¡Campamento! ¡Sí! ¡Sí! ¡Light Battle! ¡Tu turno, Gretsch! ¿No vuelo? ¿No reboto? ¡No es justo! Ten, un poco de basura. ¡Deja de molestarme! ¡Gretsch! ¡Poderes mega elásticos! ¡Mega asombrosos! ¡Cielos! ¡Muchísimas gracias! ¡Acabo de lanzarme de panza desde el espacio! ¿Ahora qué? ¿Salvar el mundo? Más tarde. Ahora mismo se me ocurre ¡Mega Merienda! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Hambriento! ¡Au! ¡Rico, rico en mi pancita voladora! ¡Oh! ¡Mis panecillos de babosa se arrastraron de nuevo. A veces no sé ni para qué me molesto. ¡Son asquerosamente delicioso! ¡Oye, McTonto! ¡Los burritos de tu mamá son los mejores! ¡La próxima vez que le ponga más queso! ¡No lo creo, bots frijol! ¡Devuélveme esos burritos! ¡Adelante! ¡Qué buenos! ¡Esperaba que eructaras eso! ¡¿Qué?! ¡Aléjate, chico zumbido! ¡Alejarse será un poco estirado! ¡Déjame rebotarte algo! ¡Debo trabajar en mis rebotechistes! ¡Oigan! ¡Como ustedes mega perdedores tienen megapoderes! ¿Te gustaría saberlo? Es un mega secreto. ¡Ahora entrega esos burritos! ¿Qué? Parece que alguien perdió sus patéticos poderes. ¡Adiós, burrito! ¡Adiós, superpoderes! ¡Relájense, chicos! Solo necesitamos una recarga. ¿Recarga? ¡Pronto tendré tus burritos y tus poderes, Magmosga! ¡Vamos, McGee! ¡Solo un poquito más! ¡Potsquad regresó! ¡Atrápalo! ¿Ah? ¡Te tengo! ¡Frijolito! ¿Un señuelo? ¡La esfera! ¡Suelta la esfera, bots pestoso! ¡Demasiado tarde, Mag ingenuo! Contempla el poder del nitrógeno, metano y frijoles. ¡Burritos combinados con el poder del gas de la megaesfera! ¡Equivale al máximo supervillano gaseoso! ¡El doctor trasero trueno! ¡El doctor trasero trueno! ¿Escuchaste algo? ¡Abran sus fosas nasales al edor de máximo poder! ¡Oh! ¡Tol! ¡Un supervillano necesita ayuda! ¡Sabía que ese chico Botsquad era un apestoso! ¡Pero oh, cielos! ¡Qué clase de maníaco! ¡Ignora la cinta de precaución! ¡Ah! ¡Bud Squad quizá nos vio usar la esfera para obtener superpoderes! Sí, lo siento, pero ¡miren nuestros asombrosos poderes! ¡No tienen oportunidad frente a Trasero Trueno con esos ínfimos poderes! ¡No uno contra uno! ¡Pero juntos podemos! ¡Como un ultra, super, mega equipo! ¡Mega inspiración! ¡Presentando! ¡El Rebotador! ¡La Ultra Elástica Strechen! ¡Y el Buena Alto Machico Volador! ¡Juntos somos los Super Fantásticos Mega Amigos! ¡Mega Justicia Super Golpe! ¿Y el traje de ustedes también aprieten entrepierna? ¡Traten de vencerme ahora que tengo todos los poderes de la esfera! ¿Y qué haremos ahora? ¡Esta es tu última oportunidad, tonto trueno! ¡Devuelve esa esfera! ¡Olvídalo, Magmosca! ¡Tú te lo buscaste! ¡Mega Justicia Super Golpe! ¡Eructo, eres grosero aliento de Eructo! ¿Tu mamá no te enseñó a taparte la boca? ¡Regresemoslo a donde pertenece! ¡Instalé un exterminador de Mac Insectos para proteger mi esfera! ¡Soy un genio gaseoso! ¡No! ¡Oh, tan mortal! ¡Ah! ¡Apesta! ¡Apesta! ¡Mag Chico Volador! ¡Nuestros poderes se desvanecen! ¡Depende de ti destruir la esfera! ¡Sí! ¡Es lo que Mega Hombre Niño habría hecho! ¡Oye! ¡Lentas de rayos X! ¡Tiene razón! ¡Trasero trueno! ¡Te maldigo, Magmosca! ¡Oh, no! ¡Ahora, déjala rodar, trasero tonto! ¡Sí! ¡Qué forma de salvar el mundo, megacampistas! ¡Oigan! ¡Sí! ¡Oh, los deseos sí se hacen realidad! ¡Toma, Bot Squad! ¡Un delicioso Mega Justicia Super Golpe! ¡Con extra de queso! ¡Mis poderes! ¡Mis hermosos, apestosos y gaseosos poderes! ¡Oh, tengo que ir al baño! ¡Hola, lindas sanguijuelas! ¡Goochie, goochie, goochie! ¡Oh! ¡No puedo dejar de notar que Squirt está haciendo todo tu trabajo duro últimamente! Y no puede dejar de darme cuenta de que necesitamos una lancha nueva. ¡Vamos, Squirt! ¡Hora de que laves a Chorro la cabaña! ¡Bonito peinado nuevo, Squirt! ¡Gracias, Chris! ¡Yo dominaré al mundo! ¡Pues no se ve tan bien! ¡Oigan todos! ¡Tienen mi impresionante revés! ¡Escuchan bien! ¡Como hijo del dueño del que un poquito sonrisa, declaro prohibido la goma de mascar! ¡Prohibida! ¡Aaah! ¡Aaah! Ni siquiera me gusta. Pero ahora lo quiero ya! Ah, oye, hermana. ¿Por qué estás masticando la goma vieja de mi litera? ¡Tienes que ayudarme, hermanito! ¡Botsquat prohibió la goma de mascar en el campamento! ¡Eso es rudo! ¡Hasta para Botsquat! ¡No soporto ver a mi hermana sufrir así! ¡Yo sí! ¡Sal del camino, McGee! Tu hermana y yo tenemos asuntos pendientes. Te diré qué, Susie. Te cambio esta fresca y deliciosa goma de mascar por tu corona del desfile sonrisas. ¡Jamás! ¡De acuerdo! ¡Dame eso! ¡Alegría masticable! ¡Dame eso! Es patético que los humanos hagan cualquier cosa por esta materia masticable. Sí. Y así es como conseguiré una nueva lancha. Squirt, entraremos al negocio de la goma de mascar. ¡Ciertamente! Esta historieta sobre la goma de mascar será mi obra maestra. Bien, ¿cómo se escribe? ¡La goma necesita otro saco de azúcar! Ya escuchaste a Rosebud. ¡Más azúcar! ¡Seguro, McGee! ¡No, humano patético! ¿Qué te hace pensar que cumpliré tu mandato? ¡De acuerdo! ¡Yo traeré el azúcar! ¡Alto! ¡Eso es alto, tonto! ¡Quítala de mi vista! ¡Yo mismo traeré el azúcar! ¡Vaya! ¡Esta goma de mascar es increíble! ¡Ahora solo tenemos que cambiarla por la lancha del campamento, sonrisas! ¡No molestes cerebro de guisante, humano! ¡Mi goma de mascar! ¡Mi intercambio! ¡Hay algo distinto en T-Squirt! ¡Tal vez una nueva colonia! ¡Las aguijuelas dominarán la Tierra! ¡Oh, espero que las vendan al mayor! ¡Esperen! ¡Porque yo estoy tirando de la carreta! ¡Oh, lo siento, Magi! ¡Acostúmbrate a los trabajos manuales, humano! ¡Hay un nuevo gran cerebro en Lake Bottom! Sabes, este nuevo tute favorece, Squirt. ¡Pero a mí no! ¡Hola, hermanito! Presumo que tienes la mercancía. ¡Sí, sí! ¡Trajimos al bote cohete! ¡Excelente! ¡Con esto haré que el mundo se incline ante mí! Antes o después de que vayamos a esquiar. ¡Esquiar es para perdedores! Ahora que tengo el bote cohete, ustedes humanos ya no son útiles. ¿Son ideas mías? O Squirt tiene una sanguijuela totalmente malvada en su cabeza. ¿Te parece? ¡Aléjense de la goma de mascar y dispérsense! ¡Mi servicio, Magi! ¡Gretch! ¿Por qué no le muestras a Bud Squad como ganaste el campeonato de judo? ¡Aún no ha terminado, Magi! Bueno, vayamos a rescatar mi bote de esa babosa pegajosa. Quiero decir, vayamos a rescatar a Squirt de esa babosa pegajosa. ¡Tire! ¡Tire, mis monstruos secuaces! ¡El Imperio Sanguijuela se los ordena! ¡Sí, mi blando gobernante supremo! ¡Sí! Ahora que mi bote de motor es un cohete, ¡Soltaré sanguijuelas sobre cada patético humano del mundo! ¡Luego dominaré el planeta! ¡Saludad a las sanguijuelas! ¡Convirtió mi lancha en un cohete! ¡Eso es genial! ¡Pero también malvado! ¿Eso es lo que concluyes de esto? Más o menos. ¡Tire, mis monstruos secuaces! ¡El Imperio Sanguijuela se los ordena! Así que las sanguijuelas odian la sal. ¡Perfecto! Este es el plan. Uno de nosotros llena la lancha de sal, para que cuando las sanguijuelas suban a bordo, se sequen. El otro crea una distracción. ¿Como qué? ¿Como esto? ¡Oye, cerebro de Baba, por aquí! ¡Quiero a mi amigo de vuelta! Creo que debí practicar ese movimiento. Tendrás la eternidad para practicar, ahora que estás atrapado en mi expugnable trampa de goma de mascar. ¡Saludad a las sanguijuelas! ¡Eso te pasa por desafiar los poderes chupacerebro de las sanguijuelas! Y cuando nos hayamos adherido a todas las cabezas del mundo, ¡seremos los jefes de todo! ¡Astros sanguijuelas! ¡Arrastrense lejos y el mundo será nuestro! ¡Ja ja 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 ja! Nada puede detenernos ahora. ¡Regresé! Excepto Botswet y un helicóptero con un lanzador de pelotas de tenis. Maggie, masticaré tu fábrica de goma de mascar y luego la escupiré. ¡Esto no era parte del plan! Bien. Nuevo plan. Demasiado tarde, Botquad. Todo nuestro suministro de goma de mascar está en ese cohete y va a ir en tu estupamento sonrisa. No así puedo evitarlo. Lo siento, Gretsch. ¡Esto funcionará sin duda! Creo. ¡Sí, mis sanguijuelas! ¿Qué es esto? ¿Está nevando sal? ¡Por favor! Me estoy secando. Cerebro de sanguijuela encogiéndose. ¡Nos vengaremos! ¡Una última burbuja por explotar! ¡Ah! 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 ¡ ¿Y por qué llamó a tu ombligo? ¡Ah! ¡Oigan, es ella! ¡Déjenme interrogarme! ¡Hablaré! Es mi archinémesis. La malvada espía abomina la furia. Yo fui un superespía 000 pie grande. Espero me quitaré mi smoking para siempre. Ustedes me acompañaron en mi última misión. No recordamos eso. ¿Por qué borré sus memorias con este útil bolígrafo espía? ¡Fabuloso! Espera, ¿lo hiciste en otras ocasiones? ¡Soy el rey de la fiesta! Y esta es mi canción y estoy aquí para... ¡Feliz cumpleaños, Squirt! ¡Nunca! Y ahora discúlpenme. Pero saben demasiado. De nuevo. ¡Hasta luego, campistas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pues acepto tu invitación 000 pie grande! ¡Mmm! ¡Abómina! ¡Arman, ¿qué estás haciendo? ¡Ya les dije que es una espía malvada! ¡Oh, claro! ¡Debo dejar de borrarles la memoria! ¡Yo era una espía malvada! ¡Pero abandoné la organización para unirme a tu noble causa! ¡Guapo! ¡No volveré a caer en tus redes! ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Mi ultra secreta receta de galletas de chocolate ha tenido una gran demanda del público! ¡Y es todo un éxito en las pastelerías! ¡Oh! ¡Será mejor que lo dejen para otro momento porque tenemos compañía! ¡Ah! ¡Me encontraron! ¡Ah! ¡Mi pera la lavaplatos peludo! ¡Ah! ¡Ah! ¡El tango kung fu! ¡Ay! ¡No has olvidado los pasos! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡El día está mejorando! ¡Armand es un agente secreto! ¡Oh! ¡Ah! ¡Con una archienemiga que en realidad es un viejo amor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Alguien está enamorado! ¡Ah! ¡Oigan! ¡Quieren volar! ¡Ah! 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 Mira a esos dos... ¡están sincronizados! ¡Ah! 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 Estoy a salvo gracias a ti, alto y moreno, pie grande. Ser espía es fabuloso. ¿No puede quedarse, Arman? Y comeremos galletas de chocolate. No. Excelente. Instalaré un puesto de vigilancia para detectar la actividad del enemigo en la cabaña de Arman. Oye, Arman, ¿puedo usar tu bolígrafo espía? Claro, Maggie. Pero ten cuidado. Tiene bombas de humo, ranchos con tenazas, aumento ocular, cepillo de dientes... ¡Soy! Y un electrocutador. ¿Dónde estará escondido? Tengo que encontrarlo. ¡Hola, Romina! Solo estaba barriendo el polvo. Sí, ¿no necesitas una escoba para eso? A ustedes no se les escapa nada. Por eso formarán parte de mi servicio de inteligencia. Anteojos a prueba de balas, fabuloso. No, gracias. Traje los míos. Esto me recuerda a Bulberia. Los dos calentándonos junto a una fogata y rodeados por una multitud de robots samurái. Tus robots samurái que querían destruirme. Hablando de destrucción... ¡Pingüinos a Jet! ¡A las tres en punto! ¡Afrapado como un pez! ¡Deja en paz a mi amorcito! ¡Ay! ¡Tráguense esto, pajarracos! ¡Qué nube tan apestosa! ¡Bien hecho, campistas! ¡Abobina! ¡Me salvaste! ¡Por supuesto! Estamos en el mismo equipo. ¿En el mismo equipo? ¿Dónde están nuestras gorras? ¡Deben ser iguales! Me equivoqué contigo, Abobina. Tal vez podamos reconciliarnos. Creí que te encantaban las rosas. Siempre tan ingenuo, cero, 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 pie grande. Y siempre tan romántico. Debí saber que nunca dejarías de ser tan malvada. Pero siempre recordaremos Bulberia. No lo pierdas de vista. Ahora debo encontrar lo que vine a buscar. ¡Oh! Mi amorcito pescó un resfriado, así que le haré unas ricas galletas. ¿Podemos probarlas? Sí, pero me falta lo más importante. El ingrediente X hace que exploten de sabor en sus bocas. ¡Vamos! Sabemos dónde esconde Rosebud sus ingredientes. ¡Yujú! ¡Guardia! Los nudos están flojos. ¿Podrías volver a apretarlos? ¡No está! ¡Trae la bandeja de galletas! Me acerco al blanco. Estén alertas. El ingrediente X. ¡Finalmente! ¡El chocolate explosivo más poderoso del mundo! ¡Sabe a imitación de chocolate! ¡Lo sabía! Pero Arman y tú se amaban. Todos se valen. El amor y el espionaje. Y ahora, si me disculpan... ¡Haré que su campamento estalle mil pedazos! ¿Cómo te atreves a usar un dirigible para hacer el mal? ¡Eso es solo unos globos enormes! Oh, yo tengo la culpa por tratar de mejorar su vida amorosa. No, yo tengo la culpa por tratar de convertirme en espía. No, yo tengo la culpa por... En realidad ustedes tienen la culpa. Por suerte, tengo un plan de contingencia. Muy pronto, el campamento Lake Bottom será un cráter con sabor a cacao. Uy, lo siento, cero, 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 pie grande. Pero una vez más, nuestro amor debe darle paso a la dominación del mundo. No, 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 no. Me haces recordar algo. Y muchos decían que llenar mis camisas con peces era inútil y asqueroso. ¡Oh, lo siento, Gretch! El bolígrafo espía me salvó la vida. No por mucho tiempo. ¡No, Gretch! ¡No, Gretch! ¡No, Gretch! ¡No, Gretch! ¡No! ¡No, Gretch! Oh, acabo de enamorarme de tus pantalones. Ahora nadie podrá salvarte. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues yo creo que te equivocas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Maggie! Me has decepcionado, abominado. Pudimos haber sido felices. ¡Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor! ¿Puedo llevarte, campista? ¡Sí! ¿Y qué pasará con la bomba? ¡La despiaré! ¡Y volverá al lugar de donde vino! ¡Bien hecho! ¡Cero, cero, cero, pie grande! ¡Pero volveremos a vernos! ¡Siempre recordaremos pulveria! Lo siento, Arman. Tuviste razón sobre abomina todo el tiempo. ¡Oh, olvídalo! Y si me regresas mi bolígrafo espía, podré ayudarte. ¡Está bien! ¡Oh, oh! Bueno, ahora solo recordarás a pulveria. ¿Por qué llevo puesto este smoking?